Que hoy es el día de la salud mental y que se conmemora el concepto de ser un derecho humano universal. Que nos cuidemos, que nos amemos, que estemos tranquilos. Y hoy les quiero contar algo porque vamos a hablar de cómo combinar el cuidado de tu salud mental con la actividad física, con cinco actividades que puedes hacer y te la vas a pasar súper top, te vas a sentir bien, vas a triunfar y vas a ganar. Suena divertido. ¡Maravilloso! ¡Es espectacular! Y número uno, uno de los ejercicios que casi siempre decimos salud mental es yoga. La yoga y los yoguis, la neta, son personas como muy dalai, muy tranquilas. ¿Y qué mejor hacerlo al aire libre? Mira, puedes realizar sesiones de yoga en un entorno natural, ya sea un parquecito, un jardín. Y el yoga te ayuda a combinar posturas, la respiración y la meditación para ayudar a reducir el estrés y esto te va a ayudar a mejorar la salud mental. Además de que promueves la flexibilidad y la fortaleza física, cañón. Mucha gente dice, ay, si ni haces ejercicio ni te mueves, no saben lo difícil que es hacer yoga, de verdad. Es súper fuerte y también la yoga con la meditación es muy buena porque te ayuda a relajarte muchísimo y poco a poco vas aprendiendo. No es algo de que ya te sientas y quieres meditar y ya estás meditando, ¿no? Pero la verdad, la súper recomiendo. Fíjense que otro de los ejercicios importantes que nos va a ayudar a tener la mente tranquila son las caminatas en la naturaleza, en la calle o donde quieras, pero caminar. En la naturaleza, pues obviamente más porque el entorno está hermoso, ¿no? Sí. Pero fíjate, puedes buscar estos lugares bonitos que te hagan sentir tranquilo a ti. Si eres team bosque, team playa, team ciudad, team lo que tú seas, lo puedes lograr. Entonces, yo opino que la naturaleza sí tiene un efecto mucho más calmante para la mente. Entonces, tú con el ejercicio estás librando entorfinas, estás respirando el aire libre y esto te va a ayudar a mejorar tu estado de ánimo y a reducir la ansiedad. Entonces, sálganse a caminar. La verdad, es una joya, una belleza para tener la mente muy tranquila y muy relajada. Otra de las actividades que les puedo llegar a recomendar son las clases de baile. A mí que me raya bailar, o sea, a mí bailar me cambia el mood 100%. O sea, yo puedo estar tristeando y me voy a bailar y salgo así ya en... Ya soy otra. A bailar las penas. Así es. A mí me raya la salsa, puedes ir a zumba, cualquier baile latino, reggaetón, que el tubo, que lo que quieras. Pero vete a bailar, ¿por qué? Perdón, perdón, no, adelante. Porque sabes qué, es una excelente actividad física que te ayuda a liberar endorfinas, te ayuda con la coordinación de tu cuerpo, te ayuda a expresarte de forma creativa, lo que esto beneficia a tu salud mental, ¿no? Que hace que tu mente esté trabajando, pero en cosas que realmente te gustan. Ella se expresa con el cuerpo, dice. Por supuesto. Aparte de que te expresas con el cuerpo, la verdad es que como que cuando bailas no te das cuenta que estás haciendo ejercicio, o sea, lo pasas bien bailando. Lo disfrutas a la máxima potencia, a mí por eso bailar me raya. Ahora, la meditación que yo les decía es como sentarse, cerrar los ojos, intentar dejar la mente en blanco, pero también hay meditación en movimiento, que es así como ser tai chi, este tipo de artes marciales asiáticas que te van a ayudar como a relajarte, donde practicas estos movimientos como muy suaves, muy fluidos y con esto las técnicas de respiración y el enfoque mental. Entonces, ¿qué va a ser esto? Calmarte, relajarte y mejorar tu concentración. Y por último, también, si tú no eres así como tantala y todo y te gusta como un poquito la fiestonga, pues este ejercicio en grupo, o sea, vete a actividades donde haya más personas, donde puedas, este, pues hacer amigos, hacerte ahí tus cuatish y todo para que estés tranquilo y siempre estés saludable, nunca insaludable. Ganador, ganador, ganador. La salud mental es lo más importante. De verdad, si no estamos tranquilos en la mente, nada más funciona. Entonces, si estás bien mentalmente, espiritualmente y corporalmente, vas a ser un 10 de 10 para quien sea, te juro. Me voy a ir a correr el día de hoy al cerro para estar en contacto con la Pachamama. Voy a ir a correr exactamente por los tacos de tripita. Eso sí te creo. ¿Que corras por la tripita? ¡No! ¡No, no! Jamás, no le hagan caso, ha perdido la razón. Vámonos con música. Celular, Mickey Jam. No puede ser, ¿eh?